La Corte ha concluido que bajo la ley internacional, el derecho de los estados a una placa continental más allá de las doscientas... ...por parte de la Corte Internacional de Justicia... ¿Qué hubiera pasado si la Corte Penal Internacional falla a favor de Nicaragua? El fallo no sólo reivindica la posición de Colombia sobre el fondo de la controversia, sino también la política de Estado. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Esta jornada es histórica para los colombianos, sobre todo para los amigos que se encuentran en las islas de San Andrés... ...que han sufrido la inoperancia de los gobiernos de turno durante tantos años. Y creo que más de uno de ustedes ya saben este tipo de información, ¿no? Que Colombia ganó un pleito muy complejo y muy difícil, bastante extenso con el gobierno nicaragüense... ...donde la Corte Penal Internacional le da la razón al equipo de juristas o jurídicos, si está mejor dicho así... ...encargados de apelar la decisión de la demanda que había impuesto el gobierno de Nicaragua a partir de el 2012... ...con el tema de la delimitación de la plataforma continental. La Corte ha concluido que bajo la ley internacional, el derecho de los Estados a una placa continental... ...más allá de las 200 millas náuticas desde la línea base... ...no se debe extender más allá de las 200 millas desde la línea base de otros Estados. Y es que esta decisión que ha tomado la Corte de la Haya en las últimas horas... ...nos debiera de unir a todo el país, entre tantas noticias que se escuchan a diario. Y como se los digo, hace pocas horas se ha conocido a través de las mismas redes de la Presidencia de la República... ...estamos hablando del gobierno colombiano... ...que la Corte Internacional de Justicia de la Haya... ...desestimó la demanda de Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental... ...más allá de 200 millas náuticas. Petición hecha por el gobierno de Nicaragua en el año 2013. Y que esta petición interferiría en el caso de haber fallado... ...contrariamente a lo que se conoció en las últimas horas con la zona económica de Colombia. Un dato importante, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. La primera demanda que realizó Nicaragua y que fue interpuesta en contra de Colombia... ...se interpuso en el año 2001... ...y que en ella pedía la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia y de Santa Catalina. Y ese mismo año, la Corte Penal Internacional otorgó la soberanía al país colombiano de esta zona marítima. Pero en ese momento le obligó la Corte Penal al país cafetero ceder casi 75 mil kilómetros cuadrados del mar Caribe... ...al país centroamericano dirigido actualmente por Daniel Ortega. Luego de esta decisión, Nicaragua volvió a interponer otra demanda al país colombiano... ...por el tema de patrullas de pescas en las zonas que habían sido otorgadas... ...y que Nicaragua tenía poder sobre ellas. Y en la jornada anterior, amigos, se ha dado a conocer esta excelente noticia para todos los colombianos. Y como se los decimos, la Corte Penal Internacional de la Haya falló a favor de Colombia... ...y desestimó la demanda por parte del gobierno nicaragüense... ...y reafirmó de esta forma los límites que había definido en el año 2012 al gobierno colombiano. Y esto hay que tenerlo en cuenta que la delimitación que le fue otorgada a Colombia... ...es sobre una zona rica en reserva petrolífera y en reservas de gas. Y es que en las últimas horas, amigos, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro... ...escribió en sus redes sociales lo siguiente referente a este tema. Ha dicho lo siguiente. Gran victoria para Colombia. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua... ...sobre expandir su plataforma continental. Según el presidente Petro, en su trino, dice que Colombia espera que con este fallo... ...se cierre y abocarnos a llevar el desarrollo sostenible al archipiélago... ...es decir, a San Andrés. Eso sí, la Corte aclaró que la aplicación de la sentencia depende única y exclusivamente... ...de los países en cuestión. Es decir, ya el gobierno de Gustavo Petro nos imaginamos que estará listo... ...para dar las instrucciones pertinentes para activar todos los protocolos, los proyectos y las propuestas... ...para llevar los recursos necesarios del gobierno central... ...y así recuperar la infraestructura de la isla afectada por el huracán Julia en el año 2022... ...y que en el gobierno de Iván Duque no se hizo mucho, bien sea porque de pronto no se hizo la gestión necesaria... ...o porque se estaba esperando realmente este fallo para poder realizar los proyectos de recuperación de la isla. En todo caso, han sido 10 largos años, amigos, que transcurrieron con la administración de Juan Manuel Santos... ...Iván Duque y ahora el señor Gustavo Petro. En redes sociales entra el debate sobre a quién se le adjudica este triunfo. ¿Ustedes a quién creen, mis amigos? Bueno, ustedes que conocen el tema, los invito a coger todos los elementos de juicio... ...y van y buscan todas las informaciones respecto a todo este tema... ...de lo que ha sido el litigio entre Nicaragua y Colombia... ...y sacarán sus propias conclusiones respecto a quién se le tienen que dar los méritos. Lo cierto es que, bueno, esto llegó en uno de los momentos en el que allí en San Andrés... ...había como esa zozobra en las últimas horas respecto a la decisión que pudiera tomar el organismo de la CPI... ...respecto a este fallo si favoreciera a Nicaragua o si hubiera favorecido a Colombia... ...que en efecto favoreció al pueblo colombiano. Cerrando este proceso con la Corte Penal Internacional... ...pero, como les digo, falta saber cuál será el paso, cuáles serán las declaraciones... ...o el paso que va a seguir el gobierno de Daniel Ortega ya conociendo este fallo en el transcurrir de las horas. Pero lo que sí es cierto, amigos, es que debemos de felicitarnos... ...felicitar a todos los colombianos, a la gente en San Andrés, enviarles este mensaje de alegría... ...por esta noticia tan maravillosa, independiente de cualquier ideología política... ...y que, por supuesto, esta noticia pone un punto de inicio... ...para lo que puede ser una recuperación de la infraestructura que está un poco averiada allí en la isla. Y por lo cual, pues, entre líneas, lo ha dejado ver el presidente Gustavo Petro en sus trinos... ...que tiene todo dispuesto ya después de esta noticia de poder hacer todos los esfuerzos ingentes... ...y cumplirle a los sanandresanos con la recuperación... ...y de paso, pues, todo esto llevaría a fortalecer mucho la economía del archipiélago. Y como siempre, una de estas noticias causa revuelo, sobre todo en la arena política. Pues, en redes sociales se ha visto mucho el que quieran opacar la labor y la gestión... ...de lo que ha hecho el gabinete de Gustavo Petro. Específicamente nos referimos al equipo jurídico que estuvo al frente de todo lo que era, pues, este caso... ...allí en la CPI, en la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, traemos a colación lo que ha dicho la periodista María Andrea Nieto... ...que ha dicho que el triunfo de Colombia en La Haya se debe gracias al equipo jurídico... ...del gobierno de Juan Manuel Santos y que lo siguió responsablemente el presidente o el expresidente Iván Duque. Y aquí nos llama la atención lo que dice la periodista que Petro llegó y echó al equipo jurídico en diciembre... ...y afirma que esa es la verdad. Ahora, coincidencia o no, hubo un nuevo equipo jurídico que impuso el gobierno del actual presidente Gustavo Petro... ...y llegó la noticia a favor del gobierno colombiano con respecto al litigio, a la demanda interpuesta por parte de Nicaragua. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Qué opinan ustedes de lo que está diciendo la comunicadora? ¿A quién se le debe dar el mérito respectivo? Para nosotros, creemos, debería de dársela a todos los que estuvieron al frente. Las felicitaciones para todos los equipos jurídicos, tanto del expresidente Juan Manuel Santos... ...del expresidente Iván Duque y del actual presidente Gustavo Petro, a la Comisión de Jurídicos... ...que hicieron posible esta noticia para el archipiélago de San Andrés. Porque, al fin y al cabo, pues ese era el objetivo que se perseguía, ¿no? Que hubiera un fallo a favor del gobierno colombiano, ¿o no? Que se le ganara el pleito a los nicaragüenses. Y como ustedes saben, amigos, que siempre cuando hay un cambio de administración... ...sea en una alcaldía, sea en una gobernación, sea en cualquier puesto público... ...siempre la persona que sea elegida llega con su escoba nueva. ¿Por qué dice el dicho que escoba nueva va re bien? Y esto es lo que están explicando muchos expertos. Que, referente al tema que está tocando la periodista colombiana... ...pues efectivamente estaba en todo su derecho el gobierno de Petro... ...para agilizar estos procesos porque ya se llevaba muchísimo tiempo... ...y no habían resultados. Coincidencia o no, ahora llega esta noticia. Y bueno, ha sido blanco de críticas por parte de la prensa nacional... ...el hecho de que en diciembre, o por lo menos como lo está diciendo la periodista... ...ves que hubieran apartado de estos cargos y hubieran hecho los cambios respectivos... ...por parte del gobierno nacional para agilizar este proceso y sea presentado. Ha llegado la noticia, la decisión de la Corte Penal Internacional... ...que pone muy alegre a todos los sanandresanos y nos alegra mucho, de verdad, de corazón lo decimos. Y, por supuesto, habrá quienes le dan el mérito al gobierno de Gustavo Petro... ...otros no, porque como lo decimos en este tema, pues hay una coyuntura. Otros le darán el mérito a los expresidentes a los que estuvieron a cargo de la Casa de Nariño... ...en los periodos anteriores. Otros sencillamente no se lo darán. Otros incluso se lo darán al mismo Gustavo Petro, los méritos, y no a los expresidentes anteriores. Es decir, todo esto se presta para muchas especulaciones. Pero aquí lo más importante de lo que estamos tocando es que, gracias a Dios, llegó esta decisión... ...que beneficia muchísimo a la isla de San Andrés, al archipiélago. Llegó la decisión de la Corte Penal Internacional. Y como lo decimos, hubo mucho malestar en algunas esferas de la oposición... ...en algunos medios de comunicación prestigiosos a nivel nacional... ...que responden a ciertas direcciones. Ustedes me entienden que no van de pronto con los alineamientos del gobierno nacional... ...pero fue criticado mucho Gustavo Petro por el hecho de que canceló en las últimas horas... ...un viaje que tenía a la isla en paralelo cuando se estaba dando a conocer esta decisión. No tenemos muy bien en ese entendido qué fue lo que pasó. Ya investigaremos después de que estamos grabando este video. Pero lo cierto es que ha sido muy criticado por el hecho de que cuando se dio la noticia... ...se estaba entregando a través de los medios internacionales... ...este, bueno, noticio no tan importante para los colombianos. Y han llovido las críticas. Lo cierto es que hasta el momento que estoy grabando este video... ...no tengo información respectiva sobre itinerario o la agenda que tendría el presidente Petro... ...para viajar allí a la isla, el archipiélago de San Andrés. Por acá vemos el trino del expresidente Juan Manuel Santos en las últimas horas sobre el tema... ...y ha dicho lo siguiente, lo voy a leer. Dice que Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia... ...de la Corte Penal Internacional luego de su injusto fallo en el año 2012. Juan Manuel Santos ha celebrado así con este otro trino... ...que ha dicho que este es un gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Orguín y a todos los que hicieron posible... ...este gran logro jurídico, diplomático en el que se ha... ...bueno, inmerso el país en las últimas horas con esta noticia. Quiero que vean ustedes estas palabras que presentó un ex canciller de Colombia... ...y becano de la Facultad del Rosario que habló con el noticiero Voz de América. Y esto respondió sobre los recursos que le quedarían al gobierno de Nicaragua... ...en la Corte Penal Internacional. Los recursos que le quedan al gobierno de Daniel Ortega para apelar esta decisión... ...que ha sido fallada en su contra sobre la delimitación de la plataforma continental. Y aquí están las palabras del ex canciller Julio Londoño para que ustedes mismos lo escuchen. Yo creo que el fallo ha sido suficientemente claro por parte de la Corte Internacional de Justicia... ...y no hay lugar de ninguna manera a una solicitud de ese tipo por parte de Nicaragua. En fin, amigos, fue un fallo excelente. Una muy buena noticia para nuestros amigos de San Andrés. Sea quien sea el que tenga velas en esto y que haya aportado su granito de arena... ...para que esta noticia se diera y llenar de júbilo, llenar de folclor y llenar de alegría a la isla... ...pues hay que felicitarlo. Y ese sea el equipo jurídico de Petro, el equipo jurídico de Iván Duque... ...el equipo jurídico en su momento de Juan Manuel Santos. Porque aquí los únicos beneficiados es la gente linda y hermosa de San Andrés. Como les decimos, es un tema que van a haber críticas para Gustavo Petro. Algunos le darán el mérito a él, otros no. Aquí lo curioso es que estamos viendo que algunos medios colombianos indilgan... ...que Gustavo Petro, o más bien hicieron los titulares con respecto... ...o refiriéndose a que el presidente Gustavo Petro sacó la chequera para la defensa en la corte. Así lo dijo el colombiano. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de titulares que sacaron en las últimas horas? Y así como este medio importante en el país, muchos más han replicado este tipo de información. En fin, la decisión es histórica, es histórica para Colombia. Que lleva más de 20 años con este problema que afecta a las comunidades del archipiélago. Bueno, y muchísima atención porque en las últimas horas ya se conoce... ...y bueno, en el momento en que estamos haciendo la grabación, ya para terminar... ...se ha pronunciado la administración de Nicaragua, el equipo de juristas del gobierno de Daniel Ortega... ...sobre este tema, el fallo en su contra. Pues específicamente los medios internacionales dicen que el agente nicaragüense... ...ante la Corte Internacional de Justicia, bueno, identificado como Carlos Arguello... ...dijo que su país ha salido bien en la disputa con Colombia. Esto pese a que el máximo tribunal de la ONU le impidió extender su plataforma continental... ...más allá de las 200 millas náuticas que delimitan la frontera marítima con Colombia. Esto es lo que ha dicho desde Nicaragua el equipo jurídico. Hemos salido bien, afirmó Arguello, quien argumentó que el fallo emitido este jueves por la CIJ... ...confirmó los límites marítimos que ya fijó en 2012 cuando le otorgó la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia... ...y Santa Catalina a Colombia, pero que le obligó a ceder, como se nos había dicho anteriormente... ...75 mil kilómetros cuadrados del mar Caribe al país centroamericano. Por lo tanto, Arguello sostuvo en declaraciones a los medios oficiales del gobierno de Daniel Ortega... ...que simplemente han salido bien. Fue la respuesta del equipo de juristas de Nicaragua respecto al fallo que ha emitido la Corte de la Haya... ...respecto al litigio de la extensión de la plataforma continental por parte de los nicaragüenses en contra de Colombia... ...y que han perdido el fallo en las últimas horas. Y bueno amigos, me parece interesante esto también para presentárselos a ustedes... ...agradeciéndole su audiencia, su apoyo, viendo estos contenidos. Me parece interesante esto que lo están presentando medios a nivel internacional en las últimas horas... ...como Noticias Uno también. Les voy a mostrar a partes muy pequeños para evitar caer en políticas de infracciones. Y aquí habla en las últimas horas el doctor Eduardo Valencia... ...que hace parte del equipo jurídico del gobierno Petro en la CPI... ...y que afirma que la noticia entregada por la CPI es una victoria para Colombia. Esta es sin duda la mayor victoria judicial internacional de nuestro país en las últimas décadas. Es un notable logro ya que victorias completas son poco frecuentes en la Corte. Estos son otros apartes de lo que ha dicho el funcionario del equipo jurídico de Colombia ante la CPI. El fallo no solo reivindica la posición de Colombia sobre el fondo de la controversia... ...sino también la práctica de Estado adoptada por Colombia de emplear siempre el derecho... ...como el medio idóneo para la solución pacífica de las controversias... ...privilegiando el imperio de la ley y fortaleciendo progresivamente los mecanismos judiciales. ¿Qué significa el fallo? Esto respondió el integrante del equipo jurídico colombiano... ...no es nada fácil para un Estado soberano que debe hacer frente a una pretensión tan exorbitante... ...como la formulada por Nicaragua... ...participar en un proceso en que el único resultado aceptable es una completa victoria. Bueno, una pregunta mis amigos, ustedes que llegaron hasta la parte final de este video. ¿Qué hubiera pasado? Solamente les digo esto para que ustedes comenten el video... ...y de verdad que apreciamos mucho sus comentarios. ¿Qué hubiera pasado si la Corte Penal Internacional falla a favor de Nicaragua? ¿Qué estuviera pasando? Me gustaría leerlos. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde que usted puede activar la campanita roja de notificaciones y compartir este contenido. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video con mayor información relevante... ...de todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Un abrazo para todos y muchas gracias por su audiencia.